Comienza hoy la cuarta edición de la Ruta de la Tapa y el Bien en Almazora. A partir de hoy, todos los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de abril y también el primer fin de semana del mes de mayo, podremos asistir a esta ruta tan importante ya en nuestro municipio que permite que 20 comercios de Almazora, cafeterías, bares y restaurantes nos muestren su gastronomía local. A través de dos tapas, una de estilo libre y una en la que uno de los ingredientes es quesos de Almazora. También durante los días de Semana Santa tenemos la etapa Tambos de Paseo que patrocina la sección de tambores y bombos de Almazora para dar cobertura al evento ya tan importante de nuestra Semana Santa como es la noche del Jueves Santo.